Con más de 42 años de experiencia al servicio del cliente, Talleres Prizan se ha consolidado como la referencia en distribución y reparación oficial de Opel y Chevrolet en la zona sur de Madrid. En unas instalaciones que superan los 24.000 metros cuadrados dedicados al automóvil, Talleres Prizan ofrece una amplia gama de servicios con exposiciones de vehículos nuevos, así como vehículos de ocasión. En ambos casos nuestro equipo humano le asesorará atentamente en función de sus necesidades particulares. En los talleres de mecánica de turismos contamos con tecnología de última generación, tecnología aplicada también a la mecánica de vehículos industriales y a los talleres de carrocería y pintura. En la tienda de recambios podrá encontrar todo el equipamiento necesario para su vehículo. Nuestros técnicos poseen los más altos niveles de cualificación. Talleres Prizan ha estado siempre a la vanguardia de los reparadores oficiales, ofreciendo un servicio de calidad. Así lo certifican los reconocimientos otorgados como el Premio a Mejor Reparador y Distribuidor Opel de los dos últimos años, 2009 y 2010, Mejor Reparador Chevrolet del 2010 y contamos además con certificados de normas ISO 9001 en calidad y 14001 en medio ambiente. Talleres Prizan ofrece la más alta cualificación de la red Opel en centros de resolución de problemas técnicos y atención personalizada a través de Call Center y destacamos como el Distribuidor número uno de recambios de España. Con una de las tasas de fidelidad más altas de la red Opel y la más alta de la red Chevrolet, Talleres Prizan se perfila como su mejor opción en servicios al automóvil en la Comunidad de Madrid. ¡Gracias!